bienvenidas al canal CLAV hoy les voy a explicar cómo tejer esta lindísima batita en hilo es un hilo fino yo les voy a mostrar es de la marca brisa es 100% acrílico yo lo uso doble tanto el blanco como el color este es un color melón le decimos nosotros en realidad este es el color 305 de esta marca verdad bueno la aguja que vamos a utilizar vamos a necesitar además una aguja de 230 milímetros en este caso puede ser de 2 milímetros verdad aproximadamente yo justo tengo esta de 230 pero puede ser de 2 una tijera y tres botoncitos vamos a comenzar por lo que es el canesú la primera carrera que vamos a hacer es una cadeneta de 43 puntos cadena comenzamos 1 2 3 4 5 cuando ya tenemos nuestros 43 puntos tejidos vamos a hacer tres más para subir 1 2 3 y en ese punto número 43 vamos a hacer una vareta ya esta es nuestra segunda carrera así que lo que vamos a hacer es 43 varetas una en cada punto de la carrera anterior y ya tenemos 2 3 3 4 así hasta 43 este sería nuestro derecho verdad ya tenemos los 43 puntos altos o varetas tejidos entonces lo que vamos a hacer es dar la vuelta a nuestro tejido y vamos a tejer un punto bajo en cada uno o o sea 43 puntos 1 2 solo pinchando uno en cada uno tejemos punto bajo sobre cada punto de la carrera anterior 43 en total ya tenemos nuestra carrera de puntos bajos de 43 puntos bajos ahora antes de cerrar el último punto ya cambiamos de color vamos a dejar en suspenso el color melón este y vamos a empezar a trabajar dando la vuelta y por el derecho en color blanco en puntos altos levantamos con tres puntos que cuenta como un punto en el siguiente hacemos dos puntos juntos que son un aumento después hacemos un punto alto y en el siguiente dos puntos juntos así toda la carrera un punto alto y dos puntos altos juntos debemos tener al final de la carrera 64 puntos ya tenemos nuestra hilera de puntos altos en color blanco vamos a dar vuelta y vamos a volver igual que hicimos en la carrera anterior todo un punto bajo un punto en cada punto en cada punto de la carrera anterior solamente puntos bajos así hasta finalizar ya estamos para terminar todo por el revés nuestra carrera de puntos bajos antes de cerrar es aún el último punto vamos a tomar nuevamente el color que habíamos dejado en espera y cerramos con ese color damos la vuelta levantamos tres cadenetas ahora el color que quedan espera es el blanco y empezamos a trabajar con este color melón verdad vamos a hacer un punto alto y en el siguiente dos puntos juntos un punto alto en el punto de la carrera anterior y en el en el siguiente dos puntos juntos así van a ser todos nuestros aumentos hasta el final de la carrera dos en el mismo punto y un punto alto hasta terminar la carrera antes de cerrar ya tenemos nuestra carrera de puntos bajos en color blanco vamos a volver a cambiar de color entonces antes de cerrar ese último punto en blanco vamos a pasar antes de cerrar cambiamos de color y levantamos tres cadenetas cuando dimos vuelta ya nuestro tejido verdad o sea que del lado del derecho como van a ser los aumentos bueno vamos a tejer el primer punto una vareta en el segundo una vareta y en el tercero recién vamos a hacer dos puntos juntos y así seguimos toda esta secuencia un punto alto o vareta un punto alto o vareta y dos puntos juntos en un mismo punto un punto alto un punto alto y dos puntos juntos así vamos a seguir estos aumentos hasta que tengamos 85 puntos hasta el final verdad ya tenemos nuestros 85 puntos del derecho tejidos en color melón vamos a dar vuelta y volvemos del revés todo un punto bajo como hicimos en las carreras anteriores toda la carrera de puntos bajos así hasta terminar bueno ya tenemos nuestra carrera de puntos bajos antes de terminar cambiamos de color damos vuelta levantamos tres cadenetas y tejemos un punto alto en el segundo también un punto alto y en el tercero también un punto alto. En el cuarto es que vamos a hacer los aumentos, o sea, dos puntos juntos en el cuarto punto. Así van a hacer toda la carrera. 1, 2, 3 y en el cuarto recién van a hacer los dos puntos juntos que van a hacer los aumentos. Así hasta el final. 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento. Ya terminamos la carrera de puntos altos en blanco. Nos tienen que quedar 106 puntos al final con los aumentos en esta carrera. Damos vuelta y volvemos todo en punto bajo como veníamos haciendo. Todo siempre en al revés punto bajo. Así hasta finalizar la carrera. Ya terminamos nuestra carrera de puntos bajos, cambiamos de color antes de cerrar y ya en realidad el color blanco lo podemos cortar porque ya blanco no vamos a utilizar más. De ahora en adelante solo vamos a tejer en este caso con el color melón. Después cerramos. Después volvemos y cerramos. Dejamos la hebrita larga pero después cerramos. Acá levantamos tres cadenetas. Los aumentos van a ser en el quinto punto. Así que van 2, 3, 4 y en el quinto hacemos dos puntos juntos. Ese sería el aumento. Así toda la carrera. 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos un aumento. Así repetimos esta secuencia hasta el final de la carrera. 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos el aumento. Ya tenemos nuestra carrera. De puntos altos tenemos que tener al final 128 puntos con los aumentos. Volvemos por el revés nuevamente en punto bajo. Un punto en cada uno. O sea, en total nos van a quedar 128 puntos bajos en esta carrera del revés. Bueno, ya terminamos nuestra carrera puntos bajos. Ahora damos vuelta y del derecho lo que vamos a comenzar a hacer es el punto fantasía. Vamos a comenzar con una cadeneta y en el mismo punto de la cadeneta vamos a tejer dos varetas. Eso sería medio motivo, medio grupito. En la base saltamos cuatro puntos. 1, 2, 3, 4 y en el quinto en ese mismo punto vamos a hacer cuatro varetas. 1, 2, 3, 4, dos cadenas y otros cuatro puntos vareta en el mismo punto. ¿Sí? ¿Sí? 3, 4 y en el medio vieron como un arco. Eso sería el punto fantasía que vamos a hacer. Seguimos. Tomamos lazada en la base, saltamos cuatro puntos. 1, 2, 3, 4 y en el quinto volvemos a tejer cuatro varetas. 3, 4, dos cadenas y otras cuatro varetas en el mismo punto. 1, 2, 3, 4. Saltamos en la base, saltamos en la base, 1, 2, 3, 4. En el quinto volvemos a repetir así toda nuestra carrera. 4, 1, 2 y 4 más. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Este es medio motivo y cada uno de estos es uno de los motivos. Todo alrededor tenemos que seguir hasta llegar al otro extremo, donde vamos a terminar con otro medio motivo. Seguimos. Ya tenemos tejida toda nuestra primera hilera de motivos del punto fantasía. Ahora eso nos va a ayudar a contar los motivos que van para la delantera. Si tomamos los tres primeros como medio motivo, después vamos a contar 1, 2, 3. Esa es nuestra primer delantera. Marcamos con un marcador. Del otro lado lo mismo. El medio motivo y tres más. 1, 2, 3. Ahí marcamos con el marcador. Las manguitas son seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada una marcamos. Seis aquí y seis de este otro lado. Seis aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Seis aquí. Las otras seis son para la espalda. ¿Sí? Se entiende? Dos delanteras, dos manguitas y una espalda. Esto sería así. Lo armamos así. Entonces unimos donde están los dos ganchitos. Sacamos uno y dejamos el otro. Hacemos lo mismo del otro lado. Y ya tenemos las dos delanteras y las dos manguitas y la espaldita marcada. Ahora, lo que vamos a tejer solamente es lo que forma el cuerpo de nuestra batita, ¿verdad? Las dos delanteras y la espalda. Las manguitas quedan en suspenso, ¿verdad? A ver, ¿cómo se los muestro para que lo vean mejor? Esto es así. ¿Sí? Lo que vamos a tejer es esto, sin contar estas manguitas. Comenzamos a levantar con tres cadenetas. Y vamos a hacer, en el mismo punto, en el primer punto, igual que en la parte anterior, en la carrera anterior, tres varetas. Hacemos tres varetas. Enlazamos y pinchamos en el medio del motivo anterior, donde están las dos cadenetas. Y ahí tejemos otro motivo. Siempre los mismos motivos, ¿verdad? Cuatro varetas, tres, cuatro, dos cadenetas y cuatro varetas más. ¿Sí? Vamos otra vez. Una, dos, tres, cuatro, dos cadenetas y cuatro varetas más. Tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, dos cadenetas y cuatro varetas más. Uno, dos, tres, cuatro. Acá, cuando pasamos por la axila, lo que hacemos es seguir al próximo motivo que tenemos enganchadito. Y ya pasamos a la espalda. Dos, tres, cuatro, dos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro varetas o puntos altos. Ahora, así seguimos todo alrededor, todo, de ida y vuelta. Sin contar, llegamos hasta acá y después seguimos por este otro, por estos otros, hasta la delantera. Estos no, recuerden. Solo estos, ¿sí? Hasta acá. Y después volvemos lo mismo, es de ida y vuelta. Bueno, ya terminamos la carrera. Así nos va a ir quedando, ¿sí? Las dos delanteras y el cuerpito. Solo ahora lo que tenemos que hacer es repetir este motivo de ida y vuelta unos 10 centímetros más, aproximadamente. ¿Sí? Después seguimos con las mañitas. Ya estamos terminando la última carrera. Dejemos los últimos dos motivos que nos faltan. Y medio motivo al final, igual que al principio. Una, dos, tres. Cortamos, medimos, a ver si nos gusta, si nos gusta ahí como quedó. Ya tenemos aproximadamente 11 centímetros desde el canesú. Ahí ya estaría para el cuerpito. Después nos queda hacerle un vivito todo alrededor. ¡Gracias!